La Cazada o Fue exitoso es un juego para todos La Cazada o Fue exitoso es un juego para todos Escuchando a todo el tiempo de él, nadie sabe quien que es Te encontrarás por buscarlo pero no lo puedes ver Es lo que nos separa y nos junta a la vez, nos matamos unos a otros por él Nos contamina y nadie se escapa, más poderoso que la plata La Cazada o Fue exitoso es un juego para todos La Cazada o Fue exitoso es un juego para todos Es su fracaso, su angustia, ¿qué es? Es solo propaganda Es la envidia, la stupidez, la puta competencia Podría ser un burro, un ignorante, podría ser un doctor, un elegante Podría ser un probante o un realista, podría ser un cura, un genialista Podría ser compañero, un acabete, podría ser el que te pierda buscándolo La Cazada o Fue exitoso es un juego para todos En el cielo no hay estrellas, solo antenas y más antenas Ya no hay bosques, no hay prateras, el cemento nos rodea La basura de los plásticos, un paisaje tan dramático Y su coche chimenea, la polución hace vela Nuestras vidas se disecan, una corona de flores secas Por aquel nivel de vida que la industria prometía Ya no se puede respirar, con tanta gente Papiados en hormigón, entre tanta gente Tumas en hormigón, entre tanta urbanización Tumas en hormigón, la superación, la ciudad de la enfermedad Tumas en hormigón, entre tanta urbanización Tumas en hormigón, contaminación, un buen ruido para regalar La fábrica del miedo, no para descubrir Idiotos preparados para cumplir Cita por tu bandera, falta de seguridad Para disfrutar a su voz y publicidad Obligados a formar parte Financiando la muerte De la mano que te mima y te pega tan fuerte Financiando la muerte De la mano que te mima y te pega tan fuerte Financiando la muerte ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que más los dos? sofortos concernosa? ¡Wenipos! ¡Perfecto! ¡Wenipos! ¡Muertos! ¡Ya está! ¡Y tus cadera son muy anchas! ¡Y este en el lado orden es falsa! ¡Llópe el monte! ¡Y que se vayan a la fiesta! ¡Misladores de tendencia tan enferma! El miedo que llega de a poco, los pasos en el pasillo La historia que se repite, no puedo hacer nada para detener Si la comida está fría, tal vez solo me suben golpes Y se cruza con la botella, más piñata y la violación Y así otras vidas de calma, hasta que el infierno se abre Dejando salir todo el odio, de miedo y de solación Y así un presente de mierda, heridas que nos cicatrizan Un pasado que es olvidable, y un futuro de muerte Noches oscuras, de violencia y miedo Días fatales, disimulando la situación De noches oscuras, de violencia y miedo Días fatales, de vergüenza y de humillación Noches oscuras, de violencia y de humillación Noches oscuras, de violencia y de humillación Yo no quiero sentir la misma película, a vos y a vos quieres me perdí Pero este sistema no funciona, ni para vos ni para mí Ni para vos ni para mí, ni para vos ni para mí Plata deuda, plata deuda Más ofertas, más tarjetas Yo no sentí la misma película, a vos y a vos me perdí Pero este sistema no funciona, ni para vos ni para mí Ni para vos ni para mí, ni para vos ni para mí El saldo de su cuenta es negativo No, no te voy Allá, no te voy iedo Si no quieres no me importa Yo lo vendo, tú lo compras Si no puedes yo te ayudo Con mis putas gotas ¡Va! 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 Psico de la hemorragia, fantasía, andrología, show del fudes Jugados pa'lisrael, yo te vendo las drogas, la reprimio, hipocresía, pero se ven y te mento Si te mueres yo lo siento Si me buscas acá soy, soy la oferta más que Dios Si no puedes yo te ayudo, si no pagas me ejecuto Voy, voy 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 Ahora si que no siento, este mundo se va a la mierda Pues que a nadie le importa, la sonrisa del dueño O mejor me convierto en un volcado, cualquier porquería O mejor me convierto en un tarado de la tecnología Que las tribus humanas, que la comunicación, la primicia con eco, quien hizo el gol O mejor me convierto en un tarado de las futas noticias O mejor me convierto en el imbécil fanático de futboleros No parece tener lógica, tu nace Saber que por eso estás volvido, dormido ¡Dale! ¡NoACCÓITO! ¡NoACCÓITO! ¡LAMOS! ENCÓITO! ¡NACCÓITO! ¡NACCÓITO! Yo soy pacífico, de un mundo impagnista, y adentro es maníaco. La justicia, ahora se va a regalar la canción, solo la escala, la inocencia, es el disyuto. La conciencia, su chagra es el disyuto, futuro psicótico, presente patético, de un mundo impagnista, violento y maníaco. Todo se pregunta, como todos saben el porqué, eso no sigue en la cabeza, ¡hasta que reviente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!